Shalom a todos, un placer enorme estar nuevamente con una de las grandes maestras de nuestra escuela, con Eva Cabrera, y esta es una presentación formal muy muy interesante para toda la escuela, porque vamos a realizar algo inédito, un programa anual de especialización en Kábala y meditación. Hemos entendido en todos estos años que la herramienta de la meditación es muy muy importante y se nos ha presentado la oportunidad de tener un programa que abarca, un programa global de toda la información de la relación de Kábala y meditación. Eva Cabrera, bienvenida, un placer tenerte con nosotros. ¿Cómo te sientes con este programa anual? Hola Mario, hola a todos los que nos estáis escuchando. Estoy emocionada, estoy contenta, bueno, ilusionada de compartir este curso con todos, porque bueno, para llegar aquí pues hemos trabajado un poquito, en la Kábala trabajamos un poquito también, y aunque vamos a meditar, pues tenemos que tener esa parte teórica que hemos hecho en esta escuela y que vamos a compartir y vamos a ir desgranando en esta entrevista, en esta conversación. Mira Eva, te quería preguntar para aquellos que no te conocen, aunque hay mucha gente, muchos alumnos en la escuela que han cursado contigo, varios cursos ya que hemos impartido, bueno, que nos cuentes un poco tu biografía, cómo comienzas con la meditación antes de conocer la Kábala, tú tienes una historia de meditación larga, tu formación, nos gustaría para la gente que no te conoce aún, que nos cuentes un poco tu formación, tu biografía espiritual. Bueno, ya desde la adolescencia, como muchos que nos estáis escuchando, tuve experiencias paranormales, yo era una chica normal, he hecho FP, he hecho turismo, he hecho cursos que hace de todo el mundo, pero siempre conectaba con la curiosidad de las religiones y también de la Kábala en su momento. Estudié más Kábala cuando estaba con el Tarot, ya aproximadamente en el 2000, conocía el árbol justamente el que se ha trabajado en Eduardo, por ejemplo, Madirolas, y ya cuando vine a la escuela ya empezamos a trabajar con el árbol tradicional y a partir de ahí empecé con él, un poco con la estructura del estudio de la Kábala, que es el árbol, la base del árbol y en este caso ya con esos cursos directamente en la primera edición de la maestría, que ahí sude un poquito, después de que habéis puesto el diplomado, también puesto para ir como escalando poco a poco y todos estos años con, por supuesto, el yoga, que es mi otra profesión, instructora de yoga, pero también instructora de futuros profesores de yoga a través de otra escuela y, por supuesto, la meditación es una parte de ella. Y me gustaría también en esta conversación aclarar qué es la meditación y cómo la he trabajado en yoga y cómo está conectada, por supuesto, con la Kábala, la influencia de otras tradiciones y hay muchísimas cosas en común con la meditación kabbalística, aunque no lo parece, sí que la pasa ahí. Excelente. El programa, porque estamos hablando de dos trimestres, de doce clases, es decir, todo el 2024 van a ser veinticuatro clases, doce y doce, la primera parte del año, claro, veinticuatro clases con respecto a Kábala y Meditación, hemos conversado en Petit Comité, que tú tienes, por supuesto, mucho más contenido que dar, pero bueno, lo que hemos realizado, lo que has realizado es una síntesis lo más potente posible, más abarcativa, no posible de todas las tendencias. ¿De qué se trata el programa? ¿Qué es lo que van a ver los alumnos dentro de estas veinticuatro clases? Cuando planteamos la estructura o el contenido del curso, me vino como, no sé si una iluminación, una chispa o bajo la influencia divina y rápidamente vi una estructura, muy biná esto, no sé si fue la combinación entre hojma y biná, pero vi que podríamos presentar esas meditaciones con un orden, que sería empezar desde Asia y acabar en Axilu, es decir, empezamos con el cuerpo, el árbol en el cuerpo, sentir, por supuesto, los órganos, sentir esa estructura, porque recordamos que somos ese reflejo divino, que sea vancadmon en pequeñito o microcosmos, y seguir avanzando con las letras, seguir avanzando con los pilares, seguir avanzando con Abulafia, seguir avanzando con los nombres divinos e intentándole esa estructura. En los otros cursos de Yoga y Kabbalah, de Kabbalah Yoga en la escuela, utilicé mucho la imagen, porque el color y los dibujos nos ayudan a nuestro cerebro a asimilar la información, hay muchas maneras, esta sería una, yo creo que me tiro más al pilar derecho, estoy un poco más con Netsha, ahí ponen mis dibujitos, y la práctica, básicamente, es decir, los cuatro conceptos, en imagen, en color, en entender qué vamos a hacer, y posteriormente la meditación. Esto es lo que hice también en Kabbalah Yoga, no tanto el primer curso, pero sí el segundo con la Sefirot y los chakras, y de aquí pensé que repasábamos un poco el contexto y luego nos pusiéramos a meditar. Y tengo que decir que antes había dicho del curso básico, el diplomado y la maestría, y tú que eres el que da este diplomado y la maestría, cómo estamos dando los mismos temas, pero cuando llegamos a la maestría, profundizamos más. Pues esto es lo que yo propongo con la meditación. Si estás en la maestría, si estás en el diplomado, incluso si empiezas desde el árbol que tienes que tener esa base, vas a profundizar más, igual ya te lo sabes todo de la letra, pero ¿qué te dice la meditación? ¿Qué te va a aportar la meditación? ¿Cuál va a ser tu experiencia? Porque seguramente te puede hablar de algo, decir algo que no te lo ha enseñado nadie, ni un libro, ni tú siquiera, aunque lo hayas explicado por aquí, por aquí, por allá, todo lo que significa la letra, de que se firaba, la ira, la vuelta, el mar, y dices, esto no me lo ha enseñado nadie, lo he meditado, lo he conectado, y guau, he tenido esa chispa que me ha hecho entender esa letra, ese pilar, esa se firaba. Tomar la letra, tomar un nombre de Dios, esa meditación, sea con respiración, sea sin respiración, es decir, la técnica de meditación que haga, de alguna forma, como canal, que cada uno pueda canalizar qué información le viene a cada alma, ¿no? Es decir, al final, el alma decodifica lo que le tiene que venir a través de esta, me parece excelente el tema de la experiencia, porque al final, Kabbalah siempre decimos, ¿no? Es experiencia, y que toda la teoría acumulada, por supuesto, no sirve, pero si no tienes la experiencia, te quedas ahí, te quedas, y que empiece el programa anual con el mundo de Asia, con el universo Asia, también me parece muy sugerente, porque de alguna manera hay que revalorizar el tema del cuerpo en la espiritualidad. Durante siglos, en general, la gente del mundo espiritual había abandonado el cuerpo, es más, en Europa cristiana la gente se flagelaba para llegar a la luz, en algunos monasterios, quiere decir que no solamente se lo dejaba de lado, sino hasta se lo combatía al cuerpo, lo cual realmente fue una desgracia a nivel del dualismo que se creó en Europa, casi rechazando al cuerpo, en muchísimos casos. Aquí estamos tomando el cuerpo como vehículo de luz y elevándolo hasta Atzilut. Es decir, tu programa, no podemos garantizar que la gente terminará en Atzilut en la última clase, pero sí podemos garantizar que los prepararás para que sean vasijas de alguna experiencia. ¿No? Por ahí va la cosa. Sí, sí, lo que estaba pensando, ¿no? De crear ese entorno seguro, no quiere decir que nos vaya a pasar nada, pero el CLI, la vasija, tiene que ir entrenándose. A mí me gusta la palabra entrenar, porque lo entendemos cuando vamos al gimnasio, lo entendemos en otros aspectos, pero aquí vamos a entrenarnos, porque de repente tienes un CLI, una vasija, una información, y a través de la meditación puede ser incluso, no sé si arriesgarme a esto, que te... Es como que ya te llega esa información y te ha suplido a lo mejor leer un libro de más y tú tienes esa experiencia y la tienes. No quiere decir que desechemos, por supuesto, la parte teórica, porque tiene que estar, porque nos da esa base, e ir poco a poco, a la base de esa experiencia, entender el proceso. Lo que he dicho antes, se puede apuntar la persona que sabe la parte más básica del árbol hasta la persona que entiende muchísimo y ha hecho otras meditaciones, porque lo que queremos es, lo que decía, dar un orden, dar una estructura, integrar la información que he aprendido, integrarla y no ya memorizarla. Y así, a partir de aquí, poder entender los siguientes pasos. Es como que es más fácil los siguientes pasos. Te crea más seguridad. Cuando yo decía el entorno seguro es, voy a visualizar, voy a tener a lo mejor un poco de tembleque, me va a salir una emoción, me va a llegar una imagen de mi abuela, me va a doler de repente, voy a tener un pinchazo aquí. Entendamos que el cuerpo se va a poder expresar. Y esto lo tienen que saber las personas que quieran meditar. La influencia también de la meditación caballística, que se parece mucho en la meditación antigua de Vedanta, es que a través de la meditación podemos aprender. Es decir, es los conocimientos que ya sabemos, pero podemos añadir más conocimiento con la guía del profesor, con la guía del meditador. Porque de esta manera aportas también una información en un punto que la persona está relajándose, que puede entrar más en el subconsciente y hacerlo que se integre y que esté. No sé si me explico muy bien. Sí, entiendo, entiendo. Ayudar, en cierto modo, a que la persona tenga la confianza suficiente de abrir la vasija y se abra, digamos, enjojmá hacia lo que nosotros llamamos keter, hacia esa luz que es difícil a veces de decodificar, pero que después tranquilamente se puede decodificar. Yo muchas veces digo, si la teoría está antes, me sirve para comprender mejor la experiencia. Y si la teoría está después, tampoco es problema, porque uno luego va a la teoría para ver si la experiencia existe en la teoría. Yo puede también pasar, y esto es justamente la cuestión de la revelación de los secretos, ¿no? De que existan aquellas personas que estén bajando una información que nunca nadie la visualizó. Porque al final la información viene de la matriz del infinito, y todavía en el universo no está toda la información revelada, ni mucho menos. Por lo tanto, que pensemos realmente este concepto, que para mí es fundamental, de la Kábala, que nosotros estamos en una revelación continua. Es decir, la revelación no se ha terminado con el canon, con el cierre de la Biblia hebrea, del Nuevo Testamento, o del Corán o de lo que sea. ¿Por qué? Porque las religiones han partido, han cortado, han anunciado formalmente que la revelación se había cortado aquí. Y sabemos en la Kábala, por Abulafia y por toda la tradición de los cabalistas, que todos ellos dijeron que la revelación continuaba, y que continuaba en todos nosotros. Por lo tanto, yo creo que este programa que tú presentas está apuntando a un elemento fundamental que tiene la Kábala, que es que la gente comprenda de que la revelación continúa, y de que hay almas que vinieron, todas, pero las que se preparen van a estar, de alguna manera, más aventajadas en esto, a bajar la luz que les corresponde. Y de hecho, fíjate, otro dato curioso, que me parece también central de lo que estamos hablando, que cuando alguien le baja la información, es o porque no conoce el sentido de su alma, y se le está revelando el sentido de su alma, o si conoce el sentido de su alma, que se integre esa información en el puzle de toda su vida. Es decir, siempre que baja información, esta información, si luego la ordenamos, esto se hace luego. Pero claro, si tenemos canal para bajarla, nos ayuda mucho en nuestra vida personal bajar esa información, porque nos va marcando la dirección de nuestra alma. No sé si estás de acuerdo con este análisis, cómo lo ves, si realmente tiene este efecto. Te voy a decir una cosa. Seguro, no pongo la mano en el fuego, porque cada Kli es su Kli. Si este curso de meditación no ha aportado ni un pequeño cambio en mi vida, es que hemos hecho algo mal. Lo tengo clarísimo. O sea, lo que tú acabas de decir. Es decir, estoy ahí que no sé lo que voy a hacer por un asunto personal o por lo que sea, y no ha habido un cambio, es que no se ha meditado bien, no se ha vibrado bien. Por eso la importancia de empezar desde abajo, desde el mundo de Asia, para llegar al final a Atzilut. Porque esto va a acompañar a nuestra madurez, a nuestro completado de Tiferet, para sentirnos en paz. Shalem, como dices tú, Shalom. Sentirnos completos, tranquilos, en paz. Puede ser que alguno venga más de una conciencia de Yesod. Pues ayudarlo a que vaya hacia Tiferet. Y los que estén más o menos en Tiferet, es decir, que los Sefirot van más o menos equilibrados, no olvidemos Malhut, nos cuidamos el cuerpo, comemos bien, festejamos, nos relacionamos. Que conectemos con algo un poquito más elevado para elevarnos nosotros, para hacer el Tikkun, pero tal como está el mundo hoy en día. que sepamos que estamos ayudando a otros puntos del planeta, a otras personas de otro punto que necesitan nuestra ayuda. Y esta también es la intención cuando hacemos yoga. O sea, ponemos esa semilla para no solo beneficiar mis músculos y para yo sentirme bien en esta práctica, sino que nos focalicemos, Kavana, en algo más grande. Cuando tú llegas a esa madurez, pues, ¿por qué no? Ya estamos mucho más al servicio del otro. Y más expansión del Kli, pero una expansión mucho más medida y ordenada. En definitiva, también, fíjate, no lo que decimos en Kábala, que el Tikkun personal tiene una relación directa con el Tikkun Molam. Es decir, que mi energía, si va elevándose de nivel de conciencia, si mi energía no tiene, va de alguna manera destruyendo la Klippá de la ira, de la violencia, de la venganza. Hay muchas Klippot dando vueltas actualmente por todos lados. Claro, todo este trabajo que uno va haciendo va dando luz al resto de la humanidad, que es al final el objetivo, ¿no? Muchas veces, lamentablemente, se visualiza la realidad y la vida personal, y yo te diría hasta la historia en el corto plazo, cuando lo que pretende la espiritualidad es a largo plazo, porque al final el Tikkun Molam es de largo plazo, no es de corto, indudablemente. Estamos trabajando para un futuro que probablemente quizás nosotros no lo podamos ver. pero ahí está, a mi modo de ver, la diferencia entre lo religioso, lo político, con respecto a la espiritualidad. La espiritualidad está viendo más de largo plazo. La paz es un proyecto de largo plazo. Si en el camino la humanidad no logra esta paz, esto no quiere decir que la dirección no la tengamos que marcar nosotros, dando luz. Es decir, nuestra responsabilidad espiritual es elevarnos y dar luz al mundo. Así que totalmente de acuerdo con esta idea de que estamos abriendo luz a nivel personal y a nivel colectivo, ¿no? Sí, y hace varios años tuve esta revelación haciendo las sesiones terapéuticas que le dije una vez a una chica es que el trabajo que estás haciendo aquí está beneficiando a otra mujer en otra parte del mundo y esto me vino como revelado. Pensé, madre mía, va a decir que está loca con los problemas que tiene y con la experiencia de los años se me ha confirmado realmente. Entonces, que a través de la meditación con ese soporte teórico y sobre todo en esta escuela que está tan bien estructurada, tiene colegas que están dando su punto de vista del árbol, pues que acompañemos en ese aprendizaje teórico a experimentar cada letra, cada camino, cada sefirá, cada propuesta, palabras también se pueden meditar, por supuesto, que ayudemos a elevarnos y que podamos beneficiar a más personas, no solo a nosotras, no solo a nuestro entorno, sino mucho más allá porque estamos como en una red o conectados por una red y que podamos hacerse tikkun olam y, por supuesto, estemos al servicio. A mí me gustaría decir que unas frases que me venían de ti en una de las yeshiva era que cada vez que avanzabas o te elevabas se producía más silencio porque era muy difícil explicarlo y que el entorno no pudiera entender en qué punto estás. Al final, como el ego ha bajado un poquito, no hace falta comunicarlo, lo que hace falta es acción y hace falta beneficiar al otro, no tanto expresar lo que sabes y lo que no sabes. Entonces, eso lo quería traer hoy aquí porque sí o sí, como he dicho antes, tiene que haber un cambio en mi vida, en cualquier cosa, incluso cuando antes me enfadaba, que me decían, no sé qué, ya no me enfado. O sea, tiene que haber algún cambio porque si no hemos hecho algo mal y responsabilizarnos, ¿no? A lo menos como tú dices, ¿no? Que en el interior de la tifera tú no lo puedas registrar más allá de que socialmente no lo pueda expresar, pero si quedó registrado en tu alma interior y ha bajado, la luz ha bajado. ¿De qué te la tifera te ha bajado? Más allá de que no lo puedas expresar o no lo puedas comunicar. Veo que en el programa, cuando lo leí, que estaba muy entusiasmado y sigo muy entusiasmado con el programa, has reunido dentro de este programa, porque estamos hablando de 24 clases, casi todas las escuelas, la gran mayoría de escuelas de meditación dentro de la Cábala. Te has abrevado en los grandes maestros y veo que has hecho como una... Esto es como la primera vez, y lo voy a decir sin ningún tipo de ego, ni de mi parte, ni de la escuela, ni para ti, sino por primera vez he visto un programa que lo abarca todo. Es como el niño que está con su juguete nuevo. Yo me siento así cuando vi tu programa. Dije, por fin tenemos estructurado, ahí vino mi viná, como siempre, tenemos estructurado un programa que podríamos llamarlo de un nivel de posgrado, un nivel así, donde estamos ante prácticamente todas las escuelas, porque en todos los cursos hemos visto partes, ¿no? Un maestro dio una meditación, otro maestro dio otro tipo de meditación, otro maestro otro tipo de meditación, y tú vienes y aunas en un año 24 clases, muchísima información de muchísimas escuelas. Es la primera vez en la historia de la Cábala que se va a realizar algo así. Así que yo te felicito por este enorme trabajo de sistematización, no solamente por tu experiencia personal, sino de sistematización global que has realizado, ¿no? Y que nuestra escuela tenga el privilegio de tenerte, que para mí es un gran orgullo tenerte entre los maestros de nuestra escuela. El nivel de los alumnos, te quería preguntar sobre esto. Básico, ¿necesitan saber algo? ¿Tienen que pasar por algún curso? Cuéntanos qué tipo de alumno tendría, ¿cuál sería el perfil? Como vamos a contextualizar las meditaciones, no puedo explicar ni ahondar en los conceptos básicos. Así que sería importante, y la escuela tiene ese curso, es el curso básico del árbol de la vida, lógicamente. Eso es lo mínimo. Luego, si ya eres terapeuta transpersonal o lo que sea, pero al menos si les gusta y le apasionan este vídeo, les llama la atención, pero no tienen muchos conceptos de cábala, por lo menos que vayan a ese curso básico que esta escuela está proponiendo y está funcionando muy bien. Y ya, pues, ¿qué te voy a decir? Como me reitero, las personas que ya saben que ya están en el diplomado, incluso en la maestría, ¿por qué no? Ir a parvulario, a meditar de este parvulario, porque te va a sorprender. De hecho, yo he hecho mucho parvulario y en esta escuela he hecho muchos cursos y se han repetido conceptos y he dicho, guau, esta es una cosa nueva que no había escuchado. Y mínimo, el árbol de la vida y esta escuela, pues, proporciona esa base y se puede incluso hacer paralelo, te diría, o empezar un poco antes y que podamos ir de la mano para experimentar esa información. ¿El curso de letras hebreas a nivel teórico también o no? ¿Sería interesante tenerlo? Sí, es el curso básico de letras hebreas que también está en la escuela, por tanto, sería importante porque se contextualiza, da las bases de cada letra y, por supuesto, de la mano con la meditación. Yo siempre voy a hacer el contexto que estamos haciendo, etcétera, pero no puedo ahondar en el significado. Vamos a practicar vamos a experimentar. La teoría tenemos mucha, tenemos muchos libros. Mira los libros que tú tienes aquí y te enseño los que tengo también, siempre marcados por aquí y por allí, pero quiero insistir, voy a hacer ese contexto y vamos a practicar, practicar y practicar. Y esto es lo que hice también en los cursos de esta escuela, es que van a estar de mí hasta el moño. Pero es que es la manera de integrar esa información y de experimentarla y decir, wow, es lo que muchas, ese wow que he hecho muchas veces o eureka, bueno, cada uno le dirá una palabra. Esto, esto, ahora lo he entendido, ahora sé por qué está aquí, ahora sé por qué he sentido eso, ahora es esa chispa, tiene que venir esa chispa en la meditación. Hay días mejores y días peores por lo que sea. También voy a hacer unas recomendaciones, ya como profesora de yoga, recomendaciones para ir preparados a esa meditación y oye, como está grabado, ya sabemos que está grabado, pues oye, lo hacemos en el momento más óptimo, pero abiertos y con la intención de conectar con lo más profundo de ese concepto, el que proponga. Gracias, Eva, la verdad, un placer enorme. Bueno, queda oficialmente inaugurado entonces este programa anual de meditación y cábala a cargo de nuestra amiga maestra de cábala, Eva Cabrera, de la primera generación de maestría. Shalom a todos, gracias, Eva, por todo. Un abrazo fuerte.